.gt, página en internet, canal nueve, el canal del Congreso de la República. Le presentamos ahora, Agenda Legislativa, las actividades parlamentarias programadas para cada día. Canal nueve, el canal del Congreso de la República. Buenos días, feliz lunes para usted y un excelente inicio de semana, ya que usted se informa con Canal nueve, el canal del Congreso de la República. Le saludan en pantalla Glendi Donado e Isabel Mazariegos. Es momento de conocer en este espacio de Agenda Legislativa cuáles son las actividades previstas para este lunes catorce de diciembre. En este caso, a las ocho de la mañana ya dio inicio una de ellas y se trata de la reunión de trabajo del tercer vicepresidente de Junta Directiva, el diputado Armando Castillo, con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y de la CESAN. El objetivo es conocer el avance de Crecer Sano, el proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala. La actividad está, como lo hemos mencionado, en desarrollo en el Salón de la Bancada Viva, ubicado en el Palacio Legislativo. Mientras que a las diez de la mañana, el diputado Carlos Barreda se reunirá con autoridades tanto de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. El objetivo es conocer cuáles son los avances en la ejecución y cierre del presupuesto dos mil veinte y también cuál es la perspectiva para el dos mil veintiuno. La actividad se llevará a cabo en el Salón de la Bancada UNE, también ubicada en el Palacio Legislativo. Recuerde que hoy al filo de las cuatro de la tarde usted tiene una cita muy importante, ya que mi compañero Javier Polanco y todo un equipo de profesionales le llevarán a usted toda la información en Espacio Legislativo, su noticiero parlamentario que le informa acerca de toda la actividad y también el resultado del trabajo que día a día se lleva a cabo en este alto organismo de Estado. Nos despedimos, no sin antes presentarle cuál es la situación del clima para la presente semana. Gracias a Linsibú. 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 Le hemos presentado Agenda Legislativa. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Trabajo Legislativo las veinticuatro horas. Información real del organismo legislativo. www.congreso.gov.